¿Por qué no te vas conmigo y dejas tanto vacilón? ¿Por qué no te vas conmigo? ¿Por qué no te vas conmigo y dejas tanto vacilón? ¿Por qué no te vas conmigo y dejas tanto vacilón? ¿Por qué no te vas conmigo y dejas tanto vacilón? ¿Por qué no te vas conmigo y dejas tanto vacilón?